bueno 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 mi gente hemos regresado con un poco de de cansancio y gripa me quedé la gripa, viera como me ha nació ardiendo la garganta hoy vamos a estar aquí cocinando al gusto de sony vamos a ver qué es lo que va a hacer me gusta como hueve eso ya tengo la coquilla para hacer a mí me gusta cuando la carne está marinada que ya tiene toda la coquilla de animal por el olor que se hace no va a ser este matado todo matado la baja y ahí le va a echar la abertura y toda la abertura y toda la abertura dos puños quizás puchica hoy me has convencido waldison miren mi gente que hoy ha amanecido con un hortazo aquí que dios me libre con dios me guarde por eso uno anda todo reventado a los lados también a veces va a veces eso ajá antes nosotros siempre andábamos con un brillito ahí ajá cuando empezábamos a andar de coquetos con las con las con las bichas no es verdad eso y es este aquí muy poquito para darle a su mamá con tu papá y a caernos no 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 bien bien y lo vamos a hacer y y y miren que a mí me ha encantado como quedan las cosas con esto miren mi gente que aquel día la sonia trajo una comida de una comida de allá de cara sucia y le habían echado de esto pero que rica la llena costilla de cerdo de cerdo pero dios me libre que rico estaba si no tenía hambre pero después que la probé me alborotó el hambre de buena y está bien preparada pero no echarle mucho porque mucho queda muy como como muy dulzosa y ya ajá es de echarle medio o sea a darle un toque exacto no pasarse que le haga falta ajá así que aquí estamos ya gracias a dios ayer terminamos de asolear el maíz hoy hoy fuimos a terminar de apuntar lo del ornulfo lo de ficto solo falta lo millo lo suyo y falta la molida y la recogida y también falta que ustedes no sé no sé hay algo en el mamacán esas que van a hacer zarandearla ah engranar el maíz me falta también todo eso si ya casi pero si poco a poco si poco a poco mira de aquí mira como está norteando ve ahorita se ha calmado un poquito aunque ni tanto allá afuera está norteando fuerte que brisita entró ahorita no veo unos estados ah no no he visto mis estados ahí puse unos estados en whatsapp como estaba norteando allá ajá no no lo he visto tenemos la zanahoria miren esta del arroz si y terminaron hoy si si hoy si terminamos salimos a las 11 y 5 le decimos a fitín le digo a fitín y como vamos a hacer con el pago le digo hoy va a hacer el pago o cuando le digo hasta que desgranemos ajá ajá pero ahí andaba mira el fitín ay dios si si ya ayuda ya ayuda ya ayuda bastante ayuda si porque hoy en día si potes no saben que es trabajar aquí tampoco no en el campo no le gusta ya sabe porque todo se acaba todo miren todo se acaba o la gente es la que va cambiando si yo siento que el tiempo es lo mismo el tiempo es lo mismo yo digo que son las enseñanzas ajá se los cambian ajá si mero eh porque un ejemplo si yo no llevaría a donde yo voy a trabajar él no va a aprender ajá yo eso es lo que porque muchos dicen hay el tiempo como cambia si si ya no es nada lo mismo pero yo pienso que el tiempo es lo mismo mas la gente es la que va cambiando ajá si mero eh ya se encogió va si la carne es lo que tiene también el pollo ajá todo va si donde se va cocinando casi le va a caberse si como allí se va encogiendo yo le voy a dar arroz miren que delicia de almuerzo lo vamos a echar gracias a Dios gracias gracias porque él nos permite los alimentos ahí va ya ajá y agarró talle todo le echó ya si todo le falta la verdurita miren 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 y el arroz ya casi da punto también si a mi el arroz me gusta hasta echarle maíz ah si estaba enlatado ajá pero no tenía agua es mejor queda bien rico 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 mmmm rico ahí está la verdurita miren tomate, cebolla y cilantro y cilantro y cilantro el cilantro es lo que le da el sabor el sabor sabe por qué vale también al chimol sabe porque si no lleva cilantro no le siente como el mismo sabor ajá es diferente para mi ahí está ya adornadito miren rico va a quedar rico bien delicioso delicioso no tengo tapadera no tiene no tengo aquella sabe si le queda a ver la grana la grandota ah para que se coja viene queda ahí está ahí lo vamos a dejar y ya vamos a regresar vamos a ver cómo nos queda este rico almuerzo vaya pues hoy si va miren 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 Alexi cuando estaba comiendo miren como ya tenía hambre no quería esperar no no quería pero mira ahí está a mi papi le hubieran ofrecido ya ya lo voy a ofrecido ahí estaba comiendo también porque no ajá y yo le iba a decir que no comiera todavía pero ya tenía hambre pero y las claritas también ajá 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 miren miren y como es eso estoy alegre ya voy porque porque ya después de que me estaba va a decir pues sí necesito el divorcio el divorcio el divorcio hoy dice que ya no dice ya no me va a divorciar ajá ya no dice y ya lo van miren o sea va a dejar de comer ella por darme a mí lo que pasa es que ella sintió ya que ella es que lo que pasa es que ya viene el sabe que viene el aguinaldo ajá 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 a la esposa si le voy a desgollar unos pollos a la clara entonces me dijo A destazar, diga. Ajá, entonces me dijo. ¿Aquí por qué es destazo? ¿Usted no quiere carne? Bien. Aunque le dé un pedacito de, un platito de sopa, lo voy a regalarme. No, pero ¿de cuántos eran? Pues dos. Uno, un platito, dos pollos. Dos pollos. Vaya, era uno por cada pollo, eran dos. No, hijo. Gracias a Dios. Ahorita aquí estamos saboreando los sagrados alimentos. Al rato vamos a hacer uno así nosotros. Dejo que hay porque ya en este tiempo ya van creciendo los otros. Coma. No, ya vamos a hacer una sopa de una gallina. Es que queda bueno así, dorada. Ajá. Ahí está. Así que nosotros vamos a almorzar, así que los vemos y muchas bendiciones para todos. Bendiciones.